A ver, en verdad Square es mola Bien, ya tenemos a David, chavales Otra vez, claro, no me acordaba ¿Soy débil contra ese? Claro, me gana él Ole, 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 venga, va Me cago en todo, me va a matar, hijo de su madre Me va a matar, no quiero que me mate O sea, sé que no cuenta, pero quiero ganar ¿En serio? ¿Pero cómo fallas? Y me lo cargo, de verdad, es que Soy la ama en este juego, te lo digo Sí, empezaba aquí la movida, vale Que no me salga un ratatá Me lo voy a cargar O sea, me lo voy a tener que cargar Lo que salga lo tengo que capturar, ¿eh? ¡Ah, no! Pues nada, pues al ratatá Es que si me lo cargo ya sé que no capturo aquí Yupi, chicos, tengo un ratatá Que no es un ratatá Vale, vale, vale Este lo necesito, ¿eh? Lo voy a dar otra vez Si le doy otra vez y es normal No te lo cargues, no te lo cargues ¡Ah, vale, 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 vale! Antes estaba obligada a capturar un ratatá Ahora voy a subir de nivel a estos señores El Pikachu esto luego No me acuerdo cuál era el otro que me dijiste ¿Me has dicho? En el bosque verde en la izquierda Eso sí No sé qué hace malicioso Y me falta otro Pero no sé cuál era ¡Uh, a tope! A ver, a ver, a ver, a ver A ver Que no me mate a este Que no me mate a este Me estás vacilando ¿Qué dices? ¿Ya? No me lo puedo creer ¡Ay, voy a mirar dónde está el Pikachu aquí! Tengo que ir derecha del todo Y luego arriba, arriba Voy a luchar contra este Ya sé dónde hay un Pikachu Pero a los bichos, ¿qué les hace daño? Fuego, tierra y volador Me va a matar ¡No! ¡Velocidad, no! No me lo puedo creer, de verdad Me va a envenenar Y ya está luego Vale Voy a cambiarlo Es que Voy a cambiarlo Aunque sea Me podéis seguir en TikTok Porque en TikTok La verdad es que estoy subiendo Un montón de cosas En teoría está por aquí El Pikachu, ¿vale? Pikachu Solo que no sé Con qué lo voy a matar O sea, matar No sé con qué bajarle Me tiene que salir un Pikachu Por favor Que seas un Pikachu Pikachu, Pikachu, Pikachu Pikachu, Pikachu ¡No, tío! Vale, a ver No, no me lo mates No me lo mates No me lo mates No me lo mates Vale Se va a llamar Sebastián Nooo Y no tengo un tiro Todos Vale Va un golpe crítico Tú reza, Rosetta Para que no te mate Nadie Tú reza, Rosetta Para que no te mate Nadie Mira Le estoy cogiendo Una manía A este bicho Vale Corre, 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 corre ¿Qué? No No ¿Qué hago? Lo contamos como muerto ya ¿No? Pues que estaba en veneno Pero no puede ser No le quedaba tan poca vida ¿Verdad? ¿A que no? ¿Nada? Yo, nada ¿Verdad? Vale, vale No Ya decía yo Si tienen todos vida Nada Quiero llorar Te lo juro Que quiero llorar No Estoy llorando Ay, de verdad Que lloro ¡Sento! ¡Pidgue yo el otro! No me lo quiero cargar Bueno, yo me la juego Vale, vale Ay, sí Muchas gracias No lo sabía Bien Vale Vale, pues voy a empezar Voy a subir los de nivel Y luego ya Pues voy al gimnasio Dos mil años más tarde Que por cierto Que por cierto Para el cumple de mi padre Que lo celebramos el domingo Mi hermano, su novio y yo Hicimos una tarta Le hicimos nosotros Vale Y era una tarta De Kinder Bueno Con galletas Dinosaurio Y estaba buenísima O sea, buenísima Llevaba Nata Nata para no sé qué Crema de avellanas Y galletas Dinosaurio Y no sé qué más Queso tipo Filadelfia Y creíamos que iba a estar Como súper densa O sea, olía que te cagas Vale, olía que te cagas Pero cuando ya se terminó Y todo Cuando ya nos lo íbamos a comer Parecía que iba a estar Súper densa Pero estaba buenísima Me la voy a jugar No No Me la había jugado punto Kakuna ¿Y esto qué hace? Fortaleza No ataca Vale, vamos a por ahora Subir al nivel 12 A David Y a Adrián Y ahí ya Vamos a ver Qué podemos hacer Ya te decía Si era efectivo o no Verás Verás Maricarmen Vale Este es roca Entonces Agua saco ¿No? Vale Vale Vámonos Vámonos ¿Qué sants sereu? ¿Qué coñas sants sereu? ¿Pensabas que le haríamos daño? No, no perdemos Yo no me atacé esa arena Hazme caso ¡Bien! Uno menos Vamos a por el malo O sea, el malo, por, pero Ah, todos son de tipo roca Vale, agua y lucha Vale, ok Vale Ahora subirá de nivel este señor O sea, el mío, digo Nada Este me lo cargo y sube ya Y a tope, entonces Vale, perfecto Vamos Ah, pues nada, pues ya está, no pasa nada A ver Uy, no, no tenía pensado O sea Toma, de una os... Bien He hecho algo ¿Ahora qué tengo que hacer? Buah, qué esquivazo Vale, voy a guardar ya, chicos Guardar Y ya está Oye, pues me está gustando jugar al Pokémon rojo, eh Me está gustando Mañana A ver si podemos avanzar un poquito más Y a ver qué pasa Porque, a ver El segundo gimnasio es de... Continuará ¡Gracias!